misma es usted roxana no miren miren la bien es roxano no roxana de dónde nos visitan y russana no pues si yo sea del extranjero del salvador para pues podría saludar a toda la república vaya y para los que dijeron que roxana no estaba y que roxana andaba de viajes señores aquí está verdad ella ha viajado va que usted ha viajado ha viajado verdad a dónde ha viajado usted rossana solo en el salvador al salvador usted ha viajado a soy a pango mexicano mexicano donde más a todos los departamentos del salvador el salvador mire ni a roxana y que elegancia la suya no elegancia y ahí la están viendo verdad dejó la batería si se quedó con la bolsa verdad que tal vez va con las bolsas a un día la batería en la bolsa pero charro que yo me di no me cuente mucho porque anda la silvia y la silvia todo cuenta yo no voto contó a silvia no cuente la que la batería no no es que ella ella de hoy vende bolsas verdad y realmente ella ha viajado mucho y ha dejado mucho entonces por eso de esta mano porque por eso estamos viendo la elegancia de ella verdad mírenla mírenla mira silvia así te digo cómo miramos a roxana así 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 para decirme como mujer como mujer como la mirar a ella un cambio bastante drástica a ese es como mujer verdad como mujer ahora solo y si vaya ahora ya si fueras hombre como la miradas allí no sé por qué hay mujer le preguntamos a miguel ven y miguel ven y miguel preguntemosle a miguel vaya que como miguel miguel tiene novia miguel mira para este que miguel que miguel mira estamos viendo el cambio de la roxana como la miras ella nos dijo silvia como la mirados a con ojos de mujer verdad y usted y tú que nos podrías decir como la mira la miras a ella podría decirme guapa hay un cambio que como la vez baja como la mirada pues decir no expresate como la mirada como la mirada no pero mira mira se da cuenta si dice algo bueno miguel dice que la ve bonita dice va y la ve bonita y usted ni a cata como la mira usted vaya ya ve ya ve ya ve usted también es guapa no 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 ya ya es diferente y la felicito ese cambio no pues claro ahorita anduviera pues si si nos nos miramos nos vamos a atrás verdad sería diferente o sea temería diferente pero hoy anda en tranquila bueno disculpe que le preguntemos pero ahí nos están viendo cuánto tiempo tiene usted de no tocar nada de alcohol creo que tengo más de un mella lo que tiene lo está haciendo verdad mostrando a toda la república que no le enseñaba yo a tomar a él no yo no lo enseñaba ni le daba a la fuerza no le daba yo me recuerdo que varias veces yo la vi sobria sobria o sea cuando la miraba usted venía pero otra vez yo la vi pero ya andaba entonada verdad ya andaba y había agarrado como se había subido en el avión como hacemos nosotros entonces pero hoy miren miren el cambio miren el cambio como es verdad miren ahí está el cambio de roxana así que amigos saluditos a todos roxana mandar un saludo a todos los que nos están viendo saludos a todos los suscriptores y suscriptoras denle like a sergio vacil que dios me la bendiga y me la guarde gracias por todas las bendiciones que nos están mandando eso no importa que no se la mandan por el canal de sergio si no se las mandan y si se las mandan pues nosotros la entregamos verdad así que muchísimas gracias a toda esa gente que siempre apoya a roxana verdad así que gracias mi gente gracias ahí está roxana así que ya le mando saludos a toditos verdad saludos a todos eso no se ha ido se va para mexicano para soy apango nada más ha viajado pero por ahí cerca verdad gracias ni rosana gracias